En este momento nos vamos a Chile para entrevistar desde allá por la vía Skype a Estefan Harpa, que es un científico chileno, químico farmacéutico, director del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Y con él vamos a hablar sobre muchos aspectos que tienen que ver con las vacunas, la palabra mágica del 2021, vacuna. Muy buenos días, señor Harpa. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Uchi. Muchas gracias. Un saludo fraterno a toda República Dominicana, un país que aprecio mucho y también he tenido varias oportunidades de visitarlo. Hay una pequeña corrección, ¿cierto? Yo soy el coordinador general de vacunas del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Su director es el doctor Osvaldo Carrasco, así que valga esa corrección. Así que con mayor razón disponible a contestar todas tus preguntas respecto a lo que es la vacuna contra COVID-19. Bueno, hay ya cuatro vacunas que han sido autorizadas, han sido aprobadas por diferentes países. Nosotros, el gobierno dominicano compró 5 millones, 10 millones de dosis para 5 millones de personas de la AstraZeneca. Se dice que tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son? Mire, principalmente la vacuna de AstraZeneca tiene una gran ventaja, que no es sobre las anteriores, sino que le da una propiedad diferente, que es desde el punto de vista logístico, que es justamente su cadena de frío. Ya estamos frente a una vacuna que tiene una propiedad distinta a la que puede ser las otras tres que ya están aprobadas en distintas partes del mundo. Y en el caso de AstraZeneca nos da la posibilidad de poder tener un manejo logístico mucho más fácil y que nos puede alcanzar para llegar a zonas a lo mejor más extremas, donde solamente se necesitaría un refrigerador común entre 4 y 8 grados Celsius, por supuesto, nunca cortando la cadena de frío. Pero ese es el principal beneficio que puede tener la vacuna de AstraZeneca, porque con respecto a sus mecanismos de actuación, todas están aproximadamente en el mismo rango, generando sobre un 90% de efectividad y eficacia frente a las personas inoculadas. Nos gustaría saber, para la población, por ejemplo, mayor, para la gente que tiene problemas, por ejemplo, que tiene lupus, que tiene enfermedades importantes, si hay algún tipo de objeción para la aplicación de esa y de las demás vacunas, ¿qué se ha estudiado en ese sentido? Por supuesto. Cuando hablamos de inocular a una población en la envergadura que se está hablando hoy día a nivel mundial, tenemos que pensar que debemos lograr una inmunidad de rebaño. Y eso se logra en el tiempo y que, en este caso, los ministerios de salud y las entidades de salud pública y privada logren vacunar aproximadamente al 70% de la población. Ese porcentaje de la población debe cumplir algunos requisitos porque esto es una vacuna especial, no es igual a todas las anteriores que no hemos tenido que poner o poner a nuestra población. En el caso de la vacuna para COVID-19, siempre los pacientes que están más restringidos y que inclusive, por ejemplo, en Chile nos comenzamos la inoculación con la de Pfizer-BioNTech, y la gran advertencia son las reacciones adversas que son leves a moderadas para este tipo de vacunas. Se repite el parámetro en Inglaterra, donde ya se ha usado el NK, ¿cierto?, con la Universidad de Oxford, y tenemos reacciones adversas muy leves, como dolor, adormecimiento de la zona de inoculación en el brazo, algún prurito muy leve, alguna mialgia, que es un dolor generalizado en el cuerpo, dolor de cabeza. Todos estos cuadros clínicos adversos pasan a las dos, tres horas de inoculado en el caso que se den. ¿Quiénes están excluidos por esta vez? Y digo por esta vez porque tenemos que ver cómo reacciona el gran porcentaje de la población. Las normas dicen que hay que excluir a las personas que tengan en su historial algún shock, o sea, una reacción aléctrica, con medicamentos, alimentos, y alguna otra vacuna en su tiempo. Ya personas con patologías de base es un tema que hay que evaluar, ¿cierto? Por ejemplo, personas a lo mejor con lupos eritematosos, tendríamos que hacer una muy buena revisión con respecto a su tratamiento base. Si no están con tratamiento base, mi recomendación siempre es abstenerse o vacunarse en un lugar donde puedan estar preparados para poder enfrentar alguna molestia o alguna reacción adversa al paciente. Pero el resto de los pacientes todos son candidatos a vacunarse. Es muy importante vacunar primero, ¿cierto?, como parámetro a la población sanitaria. Todos los que estamos en la primera línea, ¿cierto?, ya sea en el punto de vista clínico, como también desde el punto de vista administrativo. No hay que olvidar que los hospitales, clínicas y consultorios también tienen personal administrativo que están en contacto diariamente con las partículas virales. Así que también hay que protegerlos. Y después vendrán los adultos mayores y el resto de la población. Sí. A propósito de adultos mayores, ¿se ha dicho eso de la AstraZeneca, que no se debe poner a personas de 70 años o más? Y me gustaría saber la información que tiene usted sobre ese particular. La información que tenemos con respecto a la de AstraZeneca es principalmente con tanto las pruebas clínicas que se han hecho, que como ustedes sabrán, fueron todas muy aceleradas y muy rápidas. Todas estas son autorizaciones de emergencia. Y yo me imagino, ¿cierto?, que tanto Inglaterra como otros países que ya lo han aprobado, lo han aprobado, no como registro, sino que como un uso de emergencia, ¿ya? Frente a eso, las precauciones no son porque tengan un mal efecto en las personas, sino porque no se conocen antecedentes. En el caso de AstraZeneca o Oxford, la prevención que se está haciendo con adultos mayores, ¿cierto?, es principalmente porque necesitan seguir viendo los estudios y las reacciones que puedan tener ese grupo de la población. No así Moderna y Pfizer, en donde han liberado esta vacuna para adultos mayores, ¿cierto?, pero tienen la precaución de no vacunar a niños, ¿cierto?, mujeres embarazadas, por ejemplo. Entonces, la de AstraZeneca, que son las que ustedes están ocupando, tiene como precaución mayores de 70 años, sobre todo que tengan algún compromiso inmunitario preexistente, ¿ya? Como les digo, no es que le haya hecho mal a personas mayores de 70 años, sino que simplemente no existen antecedentes ni evidencia de que pueda existir algún efecto. Entonces, frente a eso, se ponen estos warnings ante una vacunación. ¿Quiere decir eso, para la República Dominicana, queremos decirle que es un dato que preocupa porque la gente mayor, sobre todo, está contando con la posibilidad de esa vacuna en particular? Y si no se ha liberado, para la gente de más de 70 años, estamos frente a un problema verdadero. ¿Se tiene una idea de si ese dato está siendo objeto de algún tipo de investigación y si hay alguna perspectiva de que en los próximos meses ya se pueda aplicar a personas que superen esa edad? Así es. Este aspecto que usted bien resalta como preocupante, ¿cierto? A lo mejor un llamado desde el mundo científico a la población de República Dominicana es que tengan la seguridad que se están inoculando, eficaces, ¿cierto? Y que están bajo exhaustivos controles de las agencias regulatorias como las de alta vigilancia, como la inglesa, la MHR, ¿cierto? Health Canada y otras. Entonces, hay que tener esa confianza que estas vacunas son seguras, ¿cierto? Y para ser más preciso y a lo mejor autorreferente, yo me inoculé y he tenido la oportunidad de inocular a personas de más de 70 años en Chile, personal clínico médico, hay médicos que sobrepasan esa edad y la verdad es que son los que han presentado menos efectos adversos. Yo creo que con respecto a la de AstraZeneca, Universidad de Oxford, las investigaciones están corriendo muy rápido. Los datos que yo tengo a mano sobre las investigaciones que se están haciendo en Inglaterra van a una velocidad altísima, lo cual tiene un horizonte muy corto de tiempo para que puedan liberarlo a mayor población. Ahora, si me permiten, ¿cierto? Es muy importante que cada gobierno, que cada ministerio de salud de cada país considere, ¿cierto? Siempre tener más de una alternativa de vacuna a mano, ¿ya? Porque definitivamente este proceso debe ser rápido, eficiente y con una logística muy particular. Eso es muy importante considerarlo. Yo creo que lo que debe ocupar más a la población, autoridades en República Dominicana en este caso, es que exista un correcto manejo de la cadena logística, de la cadena de inoculación. Tiene una serie de aspectos que puedo dar fe, ¿cierto? Por mi experiencia, que hay que saberlos manejar, porque no es llegar, no es lo mismo que una vacuna de la gripe normal, ¿cierto? Aquí hay que tener algunos cuidados y algunas restricciones. Nos gustaría, perdón, como usted está vacunando en Chile, está participando en un programa de vacunación, de hecho usted vi por una fotografía que nos, que recibimos, que usted mismo se vacunó, que sería, sería bueno, por favor, que usted explicara esos elementos. Piense, por ejemplo, en el personal sanitario. República Dominicana estamos habituados a las vacunas de la adeptosferina, el tétanos y demás, pero esto no es una vacuna así. ¿Cuáles son esos elementos que hacen que el sistema sea más complejo? Mire, más que complejos, es un proceso diferente. Ya no tengo ninguna duda, y además que los conozco, de que República Dominicana tiene un personal sanitario de muy buen nivel, tanto a nivel médico, enfermeras, tecnólogos médicos, etcétera, etcétera, que tienen que participar en este equipo. Pero rápidamente, para que ustedes sepan, y la teleaudiencia también lo sepa, es un proceso que tiene que respetar exhaustivamente una cadena de trío. En el caso de AstraZeneca, nunca sobrepasar los 8 grados, por lo tanto, hay que tener preparados los refrigeradores y los coolers de transporte, ¿cierto? Muy listos y a muy bajas temperaturas. Después de esto, una vez que la vacuna está lista, ¿cierto? Hay que tener personal experto, en este caso pueden ser químicos farmacéuticos, que saben hacerlo para poder preparar, ¿cierto? Y reconstituir la vacuna y ver que está en las condiciones adecuadas. Una vez que esto está hecho, se inocula al paciente en un lugar adecuado, con guantes, con mascarillas, ¿cierto? Siempre intercambiando y botando la aguja que se usa para inocular uno u otro paciente, obviamente, pero no pierdo la oportunidad de decirlo. Esos son temas en donde no hay que ahorrar. Una vez que está terminado el proceso de inoculación, todavía no termina, porque los pacientes deben mantenerse en observación entre 10 a 15 minutos, con el personal farmacéutico que corresponde para hacer farmacovigilancia. Todo este proceso hace que una persona que se inocula debe destinar a una media hora, ¿cierto? al proceso completo entre que espera y puede ser dado de alta con su respectivo carnet trazable, ¿cierto? Por parte del Ministerio de Salud. En el caso de Chile, el Ministerio de Salud, a través del Instituto de Salud Pública de Chile, ha generado sistemas de trazabilidad en línea, en donde nosotros estamos observando las reacciones adversas posibles, ¿cierto? Que puedan tener unos pacientes en las cuales han sido muy bajas, ¿cierto? Si han habido, pero han sido de muy leve persistencia, y además hay algunos pacientes que, como es mi ejemplo, no han experimentado absolutamente ninguna reacción adversa. Pero esa es la logística, es una logística integral bastante ardua. Como ejemplo, nosotros en Chile llegó la vacuna el día 24 durante la mañana, el día 24 al final de la tarde, a eso de las 18, 80 horas, ya teníamos 250 personas inoculadas solamente en el hospital en el cual yo estoy coordinando, y continuamos la inoculación 25 y 26, ¿cierto? Saben que son fechas complejas, pero esto va por sobre las fechas. Esto es una pandemia, por lo tanto, la comunidad médica, científica, hospitalaria, respondió eficientemente y tuvimos un récord de vacunación de más de 700 personas, para ser más exactos, 720 personas inoculadas solamente en este hospital en Chile. Por lo tanto, pero fue muy arduo, agotador, pero con una gran satisfacción de que podemos alcanzar esta meta, que también República Dominicana debe alcanzar, que es inocular a más del 70% de la población en el menor tiempo posible. Doctor Jarpa, dos cosas, no quedan pocos minutos, pero quisiera que me respondiera dos cosas. Lo primero es, de las cuatro vacunas que están aprobadas, hay dos que se pueden conservar en refrigeradores normales, en neveras normales, que son la AstraZeneca Oxford y la Sputnik de Rusia. Quisiera saber qué tan confiable es la Sputnik. Y la otra pregunta es, ¿hay muchas vacunas que se están preparando, que se están probando, en fin? ¿Piensa usted que pronto habrá ya mucho más opciones de vacunas? ¿En qué tiempo alcanzarán para evitar el acaparamiento que están haciendo los países más ricos en este momento de las vacunas disponibles? Uchi, es una gran pregunta. Nosotros, como equipo, ¿cierto?, en Chile, en una agencia en la cual yo trabajo, que es Agencia In House, hemos hecho un vaccine tracker, ¿cierto?, durante todo este tiempo de pandemia, en donde hemos dado seguimiento a los distintos desarrollos de vacunas contra COVID-19. Bueno, ya, déjame decirte que hoy día las vacunas que están en el mayor estándar de efectividad y seguridad, está Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, y también en los últimos tiempos ha presentado grandes resultados la CoronaVac, ¿cierto?, de la empresa china con base en Pekín, que es de Sinovac. Ya, el resto de las vacunas, ¿cierto?, como la de Janssen, como la de Glaxo y otras más de grandes laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos, siguen en sus procesos de las fases que corresponden para poder aprobar o poder sacar, ¿cierto?, a disponibilidad una vacuna. Con respecto a la vacuna Sputnik, ¿cierto?, personalmente la vaca que tenemos a mano es muy poca, ¿ya?, sabemos que hay algunos países que ya la están comprando y algunos la están aplicando, ¿ya?, mi consideración es que, desde mi punto de vista, y no solo mío, sino que de las agencias regulatorias con las cuales me relaciono, hay que tener mucho cuidado, ¿ya?, frente a quién autoriza y aprueba este tipo de vacunas, ¿cierto?, tenemos muy poca evidencia con la vacuna rusa, ¿cierto?, denominada Sputnik V, ¿ya?, lo cual es mi responsabilidad como farmacéutico y fármaco vigilante a lo mejor abstenerme a recomendar, ¿cierto?, o a validar una vacuna que tiene pocos datos. Una vez que tengamos más datos de la eficacia y seguridad que tiene esta vacuna, lo más probable es que también sea una de las alternativas. Con respecto al tema del acaparamiento que puede existir, sobre todo con los países productores o a los más ricos, es un más que siempre ha ocurrido en el mundo en epidemia y en grandes problemas sanitarios que hemos tenido en el mundo, ¿ya?, creo, ¿cierto?, y por lo que he visto, inclusive puedo hablar por mi país, ¿cierto?, que no necesariamente es un país muy rico, ¿ya?, en donde hemos tenido la oportunidad, a través de tener un acceso a estas vacunas gracias a las buenas gestiones que se están haciendo, ¿cierto?, es el mismo caso que hoy día tanto Moderna, Pfizer y AstraZeneca y Sinovac están poniendo a disposición de todo el mundo grandes cantidades de vacunas. Ahora, Uchi, muy importante, las producciones de vacunas también tienen algunas limitantes, por lo tanto es muy importante, ¿cierto?, el plan de contingencia que cada país pueda tener, ¿cierto?, a mí me alegra mucho escuchar la noticia que ya República Dominicana tiene una partida comprada a AstraZeneca, ¿cierto?, si pudiese darles una recomendación es tener también otra alternativa de vacunas que les pueda significar también llegar a mayor cantidad de población en el menor tiempo. Señor Arpa, bueno, las nuestras llegan, se considera que en marzo probablemente nos llegan, ya ustedes en Chile están vacunando. Me pregunta alguien vinculado al sector de la salud de República Dominicana, si alguien que le ha dado COVID, ustedes lo están vacunando. Voy a contestar a esa pregunta con una autorreferencia. A mí ya me dio COVID en el mes de junio del año 2019, fui uno de los primeros contagiados, inclusive me contagié por un contacto estrecho aquí mismo en el hospital, ¿cierto?, en el riesgo que tenemos todos los funcionarios de la salud que estamos en primera línea. Me contagié, tuve algunos problemas en el combate, pero logré salir vivo y en esta oportunidad me vacuné, ¿cierto?, rápidamente el día 25 de diciembre. Cero efecto adverso, como les expliqué anteriormente, y el resto de las personas que hemos vacunado ya que han tenido COVID tampoco han tenido ningún efecto adverso. Es muy importante mencionar, frente a su pregunta, que la Organización Mundial de la Salud no excluye a los que hayan tenido COVID-19 de la oportunidad de ser inoculados. Es más, no es claro todavía la evidencia de que la inmunidad, ¿cierto?, dure más allá de seis a ocho meses para un paciente. Bueno, nos falló la comunicación. Bueno, doctor Jarpa, le agradecemos mucho el hecho de que nos haya dado desde Chile este tiempo que ha resultado con información de tanta calidad para el pueblo dominicano. Muy agradecidos. Esta es la primera vez. Y así, amigos. Esta es la primera vez, esperamos que no la última, es un privilegio. Debo decirle a la gente que vamos a hacer lo mismo, Uchi, con personal sanitario desde Colombia, también desde España y desde diversos países. Agradecemos muchísimo esa posibilidad. Un privilegio para nosotros.